El rodaje de Bohemian Rhapsody, la biopic de Queen protagonizada por Rami Malek, se encuentra suspendido indefinidamente. Según informó el estudio Fox en un comunicado publicado por el portal de Hollywood Reporter, el motivo es la inesperada falta de disponibilidad de su director, Berjan Singer. Asimismo, THR informó que el realizador, luego del descanso que se tomó con motivo del Día de Acción de Gracias, se ausentó inesperadamente de la filmación que se estaba llevando a cabo en Londres, e incluso se estaría abarajando la posibilidad de reemplazarlo. Por su parte, un representante de Singer le comunicó a la BBC que su ausencia está vinculada a problemas de salud que conciernen al director y a su familia, pero tampoco se dio detalles de su regreso. De esta forma, la esperada biopic se hará desear aún más y su estreno, previsto para el 25 de diciembre del año próximo, puede llegar a tambalear. Gracias. 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 Gracias.